Como decía Romeo, más peligro hay en tus ojos que en cien espadas. Entonces no me mire, no me mire, porque prefiero sacarme los ojos antes de que usted cobrara un peligro. ¿Sabes quiénes fueron Romeo y Julieta? Claro, esos fueron dos que se amaron, pero terminaron por morirse y yo no quiero que eso nos pase a nosotros dos. Ah, no, 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 no va a pasar. ¿No? No, claro que no, ya demasiado se ha enseñado el destino contra nosotros, para que todavía tengamos... Hola Lenín, escuchaste que se toquí pues. Mira, anda a trabajar, porque cuando yo llegué a ti a ver todo eso lo hace como ha dado yo. Bueno, ya va a tu va, bueno, para el pueblo, compra lo que me falta de la comida. Bueno, si no me equivoco, creo que en la cocina hay de todo, ¿no? Pues se equivoca, señor. ¿Ah, sí? Mire, no hay ni romero, ni cilantro, ni nada de eso que los agobos y los ingredientes esos que le echa a mi abuela al chivo. ¡Chivo! Yo no quiero chivo, a mí no me gusta el chivo, ¿van a cocinar el chivo? Sí, mi amor, porque es una comida que yo preparo, así que chavo... Mira, 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 espera, espera un momentito, toma dinero. ¿Puedes usar cálculo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pero no estés pidiendo el espiado después de la nombre de la bolita. No, mire, es que, bueno, si se entera es que usted, es, bueno, me lo hacen ahí completito. Ah, sí, después te tengo que pagar un buen tomo que te pones a comprar cada médico, yo te conozco. Bueno, ah, mire, yo quiero dar cuenta con usted, ¿ves? Ajá. Si yo voy a ser la jefa de la casa, yo quiero que todo el mundo haga lo que yo digo, ¿entendió? Sí, sí, yo entendí. Bueno, me voy, más vale que le quede claro. Sí, sí, sí. Véjate ya. La pichetita, ah, es más peligrosa que un barbero como vipo, ¿no? Ay, pero... ¡Qué barbo! Yo la quiero mucho. No, yo también, yo también la quiero mucho. Cuando, cuando nos casemos, nos vamos a, a llevar, a Celeri. Yo, ¿sabes? Yo le digo céleri. Es céleri. Yo sé que es céleri, pero yo le digo céleri. Porque es que nunca siempre sí, con celeridad. No, no, no. No.